¡Hola! Soy Santa Villanoma. Y yo soy Norma Rosales. Somos asesoras patrimoniales de Ciudad Maderas. Debido a estos tiempos de cambio, nuestra empresa, con más de 35 años en el ramo inmobiliario, ¡Piensa en ti! Aparta tu terreno con un concepto de urbanización único y comienza a pagar tu primera mensualidad hasta enero del 2021. ¡Sí! Como lo oíste, hasta enero del 2021. Llama ahora y te ofreceremos la mejor opción. ¡Suscríbete al canal!